Acá en esta área de que, teniendo que caminar, muchos amigos que han venido acá me han comentado que a veces se han encontrado con serpientes y bueno, hay que tener mucho cuidado traer buenos zapatos por si fuera es el caso, pues no lo voy a morder y pues esperamos que no suceda eso a nosotros. Porque si hay serpientes acá, también hay mucho coyote, ya que se viene la tardecita, ahí se alcanzan a escuchar que andan aullando. A ver a cuantos les recuerda estas veredas, así entre el monte, entre los cerros o zacates potreros o partes así de cuando estaban en su tierra. A mí me trae muchos recuerdos, un bonito recuerdo la verdad, andar así entre la naturaleza, ya que parte de mi niñez, de mi vida, pues fue así, trabajando en el campo, en la agricultura. Y bueno, vamos a ver que encontramos. Así también le doy gracias ahí a todos los suscriptores, a todos los que han puesto esa confianza en mí y que se han suscrito al canal, gracias. Que Dios les bendiga por la confianza. Y así también agradezco también a todos los que ven los videos, gracias ahí por ver los videos y a los que no están suscritos, invitarles a que se suscriban y compartir los videos si les parece bien. Y este, allí está un árbol que se ve que tiene un nido enorme ahí, no sé, no sabría decir de qué podría ser, pero ahí se alcanza a ver, es un nido bien grande. Quién sabe si será de águila o, quién sabe de qué será. En este lugar, en este zacatito, es bien probable que las culebras se escondan fácil. Acá hay mucho zacate. Sé que a lo mejor muchos que van a ver este video, les va a traer bonitos recuerdos a este lugar. Estas veredas. Aquí hay mucho árbol seco, muchos árboles secos, ahí en este lugar acá. Estaba explicado. ¿Cómo se sabe si cambien? Estaba dej Sin. Estaba fotográfico. Estaba xi. Estaba decidido en el comor copón seco, UK, Te Rubén. Estaba dicho que hay muchas áreas en el berg dentro de falso. Estaba con esto extrayera en las botas secas de ganchas. Estaba pruebe as escaras en las botas secas ferroller lengtho. Estaba explicado,читando, buscando, está combinado en el距 moladoismozenie. han habido unos años de invierno que el agua ha llegado justamente hasta donde se ve ese recorte y ahí donde está el árbol todo eso que se ve hasta ahí ha llegado ahora está bien bajo bastante bajo como pueden observar hay muchas lanchas andan muchas lanchas esperamos que aún así con el ruido y todo podamos tener algunas capturas de bagre hasta donde se ve ese recorte hasta ahí, donde se ve el recorte de los árboles hasta ahí ha llegado el agua súper arriba ahora está súper bien abajo más antes de este lugar donde estoy ahorita parado estaba inundadísimo de agua pero ahora está seco ahí como pueden ver ahí están una lancha esta bajada está bien dura para subir para arriba hace como unos dos meses estaba como hasta ahí hasta donde se ve lo medio como blanco hasta ahí estaba el agua quizás ha bajado como algunos 100 metros de agua porque se ve lo medio así hasta ahí hasta ahí hasta ahí hasta ahí a veces lo que andan las lanchas hay hace que el agua se agite bastante pero esperamos tener algunas capturas de bagre vamos a ver como pueden observar el agua está bastante agitada pero aún así esperamos tener algunas capturas hace unos días venimos acá y este estuvimos pescando acá en este mismo lugar y estaba súper aguada la tierra bien mojada y este un amigo que andaba con nosotros se cayó pero no se lastimó porque los aguados del suelo amortiguados ya ya Gracias por ver el video Miren que bonito se ven estas rocas Se ven muy bonitas la verdad Parece como si estuviera en el mar No golpea igual de fuerte Pero si esta movida el agua Ahí se puede ver como esta De agitada el agua ¡Vamos! 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 Esos árboles que se ven allá secos Hace una semana vine Y no se alcanzaban a ver Eso significa que Está bajando bien rápido el agua Este lugar Es donde están estas rocas Y eso tampoco se alcanzaba a ver Y ahora como pueden observar Ha bajado muchísimo ¡Vamos! 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 Apenas acaba de pasar la lancha y miren como se agita el agua. Ahí se logra ver como se mueve, es bastante presión aquí. Ahí se logra ver como se mueve. Aquí se logra ver como se mueve.